Uno comprende que cuando llegas a la habitación de tu hotel y descubres que la caja fuerte donde guardabas una fuerte suma de dinero, concretamente 174.000 euros, no es fácil mantener la compostura, no es sencillo mantener la calma y seguramente quieres explicaciones y quieres explicaciones y sobre todo soluciones ya. Pero claro, una cosa es poder estar alterado, estar en un estado de nervios y otra muy diferente es emprenderla a insultos, amenazas e incluso a patadas con el primer empleado que te encuentras. Esto es lo que le pasó a Aida Nizar, ex concursante del gran hermano Vic V, que días antes de entrar precisamente en la casa de Guadalix, protagonizó un incidente muy desagradable con una recepcionista de un hotel de una localidad próxima o estrada en la zona de Sierra Nevada, en Granada. Bien, esta mujer, esta celebrity, cuando llega a su habitación descubre que la habían forzado la caja fuerte donde guardaba esa gran cantidad de dinero, 174.000 euros, que uno se pregunta cómo puedes irte por ahí con 174.000 euros, llevarlo en cash. Entiendo que debería llevarlo, debería mejor tenerlo guardado en el banco para evitarse esos disgustos. Pero bueno, más allá de eso, evidentemente uno contrata el servicio de caja fuerte y evidentemente exiges que como mínimo vigilen tus cosas, como debe ser. Bueno, pues Aida Nizar baja, echa un auténtico basilisco a la recepción, se encada con la recepcionista a la que empieza a gritarla, según un periódico digital de la localidad. La llama hija de puta, la llama ladrona, dice que la va a denunciar por robo e incluso le llega a dar varias patadas en las espinillas. Bueno, al final se investiga y se descubre que quien había sido el autor del robo había sido un empleado de mantenimiento del hotel, que también hay que ser, con perdón, hay que ser idiota para trabajar en un sitio y robar a tu propia empresa. Mal está robar, pero encima robar en tu propio trabajo ya me parece, aparte del género tonto, me parece todavía doblemente delito. Bueno, pues a menos no se crean, que Aida Nizar no se conformó mucho y todavía insistió en que la empleada tenía que ver, que había estado compinchada con ese empleado de mantenimiento. Bueno, pues de momento Aida Nizar, aparte de haber sido expulsada estos días de gran hermano Bid y de conocerse una relación anterior con un importante político del PP, ahora va a tener también que enfrentarse a una denuncia por amenazas y por agresiones, porque Aida Nizar, insisto, puedes tener tus razones para estar cabreada, para estar encolerizada, para estar enojada, para moldar un pollo, pero hay límites, hay límites y esta empleada no tenía culpa alguna de que a ti te hubiera sustraído esa cantidad. Las cosas muchas veces planteadas con tranquilidad se arreglan antes. Planteadas de esta manera, al final lo que haces, lo que provocas es un auténtico volcán que puede llevarse todo.